Mi queridísima maestra, amada, adorada y admirada, y lo sabes que es de corazón, Eugenia, gracias por considerarme y darme este tiempo para contar algo del Festival de la Oti. ¿Quién no recuerda el famosísimo para, 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 para darle los pelos a cualquiera? Un festival en donde todos los cantantes ochenteros y setenteros tuvimos el privilegio de participar. Y yo quisiera contar algo, que estábamos en, en, en México viviendo uno de los momentos más terribles como país cuando nuestra tierra se cimbró y nos movió a todos, no tan solo el suelo, nos movió corazones. Fue un momento muy triste, muy doloroso, muy escabroso. Y qué difícil es encontrar esos rayos de luz en esos momentos tan oscuros. Pero la señora Eugenia León y el maestro Marcial Alejandro nos regalaron un, un momento inolvidable cuando fueron acreedores al primer lugar del Festival Internacional de la Oti. Entonces, eso es algo que recuerdo con muchísimo, muchísimo cariño. Y fue muy especial, no tan solo para mí, no tan solo para ti, Eugenia, mi maestro Marcial, sino para todo nuestro país. Así que gracias por regalarnos ese momento tan especial. Te quiero y te digo muchísimo y los amos.